Es bastante generalizada la situación de sequía, se da en buena parte de la región pampeana. Los registros de lluvias de este año son muy inferiores a los del año pasado, que además fue récord, recordemos que el año pasado tuvimos el récord histórico Trenquelauken con 1700 milímetros, una cifra muy alta. Y respecto a este año te doy un dato muy reciente de hoy, de la escuela 30 de agosto, donde ellos llevan tanto el registro de lluvias como el de evapotranspiración, que es el fenómeno contrario a la lluvia, el agua que se pierde, digamos, del suelo a la atmósfera. Lo ideal es que eso sea neutro o positivo. Cuando tenemos balance negativo, estamos en condiciones de sequía. Y este año, en 30 de agosto, las lluvias no llegan a 300 milímetros y la evapotranspiración está arriba de los 600, o sea que tenemos ya un déficit de 300 milímetros. Esto es una situación que, bueno, obviamente, puntualmente es de 30 de agosto, pero que es la misma en todas las zonas, ¿no? Prácticamente toda la zona centro-oeste de Buenos Aires tiene una situación parecida. Normalmente lo que influye esto es en el movimiento de napas. Cuando hay balance positivo, las napas suben. Hubo unos años en los cuales las napas de Trenquelauken llegaron a estar en promedio por encima del metro y medio, en promedio, lugares que estaban cerca del metro. Hoy día han bajado bastante a consecuencia de, digamos, estos déficits hídricos. Pero hoy día lo que tenemos sobre todo es un problema en los primeros centímetros de suelo, ¿no? Si uno hace una perforación a, digamos, a una distancia de 40, 50 centímetros, hay humedad a consecuencia de las lluvias anteriores. Si tenemos una sequía superficial que afecta especialmente lo que es las siembras que se pueden llegar a dar ahora, no se puede sembrar hasta que no haya lluvias. Y también está afectando el desarrollo de los pocos cultivos que hay de cosecha fina, de cebada y de trigo y de las forrajeras, ¿no? De verdeos o pasturas también están afectadas por esto.